Todos aquellos miembros del ayuntamiento que vayan a solicitar una licencia para contender por un cargo a las próximas elecciones, ya no podrán hacer uso del presupuesto que tienen para apoyos sociales. Lo anterior lo informó Ramón Lemos Muñoz Ledo, presidente municipal. De no solicitar licencia a todos aquellos funcionarios, se les respetará sus derechos, sin embargo, tendrán que sustentar los recursos aplicados, debido a que participarán como parte de una planilla al contener por un cargo. Yo no puedo resolver así si ellos tienen sus derechos y se les respetarán sus derechos y estarán en la obligación de sustentar los recursos en donde son aplicados. Todo ello debe ir muy bien sustentado y no tiene nada que ver con el hecho de que estén realizando, o sea, no tendría nada que ver con el hecho de que estén realizando una campaña. Yo creo que esto debe ser no solamente una cuestión ética, sino que además es una cuestión que está instituida por leyes. Desde el punto de vista del alcalde, todos aquellos miembros del ayuntamiento que vayan a realizar campaña deberán pedir licencia. Creo que lo que corresponde es lo que tanto han ellos pregunado, es decir, éticamente les corresponde solicitar la licencia y ya, porque ahorita puede haber un conflicto de interés. Con imágenes e información de Karen Delgado para Vía Noticias, Amairani Palacios.